El pasado sábado 25 de abril, en horas de la tarde, los moradores del sector Los Tejares proclamaron a su madre símbolo, dignidad que recayó en la distinguida dama, Doña Delia Romero de Ruiz, una tarde de confraternidad, cuya finalidad era compartir, tener ese nexo entre comunidad y autoridades. Es así que Dianet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón Catamayo, ante la invitación de la comunidad de Los Tejares, vivió momentos especiales junto a su gente. Las mujeres también somos capaces de sacar a un pueblo adelante, y la señora alcaldesa lo está demostrando, con todo el accionar por el desarrollo de nuestro cantón, manifestó Rosa Zarango, presidenta del sector Los Tejares. Pues si yo digo que la mujer también somos capaces de sacar a un pueblo adelante, hoy en día pues las mujeres estamos ocupando varios trabajos, que no solamente el hombre es capaz y la señora alcaldesa lo está demostrando. Ella está compartiendo aquí y eso es muy bonito porque ella se debe a su pueblo y así lo está haciendo, como su pueblo la eligió, ella está entregándole todo a su pueblo. Un saludo muy cariñoso a la Madre Símbolo. Tuve la oportunidad de conocerla de cerca, darle gracias al sector por encargarle esta distinción a Doña Delia María Romero. Como Madre Símbolo del sector, manifestó Dianet Guerrero, alcaldesa del Cantón Catamayo. Bueno, quisiera darle un saludo muy cariñoso a la Madre Símbolo. Tuve la oportunidad de conocerla durante muchos años, fue mi vecina y puedo resaltar estas cualidades, no solamente esa integridad que ella representa, sino también una mujer trabajadora que durante muchos años ha trabajado en el Mercado Central para darles una excelente educación a sus hijas. Y qué hermoso ver como estos jóvenes, estas hermosas mujeres que ella procreó, le dan esa gran alegría de estar presentes en esta noche celebrando y dándoles gracias al barrio por haber elegido a la Señora Delia María como la Madre Símbolo. También la autoridad resaltó la importancia de compartir con la comunidad en todo tiempo y no sólo en campaña. Es importante que las autoridades estemos compartiendo siempre con la comunidad, no solamente en época de campaña, sino que podamos tener ese acercamiento con los ciudadanos del Cantón Catamayo y que sientan que las autoridades siempre vamos a estar compartiendo momentos de alegría y también momentos difíciles, pero siempre trabajando en unidad por el progreso y desarrollo de nuestros territorios. Existen proyectos para la ejecución de obras importantes en los Tejares, como la construcción de graderío, minicubierta y baterías sanitarias para dos canchas de este sector. Dentro de lo que es el presupuesto tenemos lo que va a ser la construcción de graderío, minicubiertas, iluminación y baterías sanitarias para esta cancha deportiva y también para la que se encuentra en la parte alta de los Tejares. Le tendremos el mismo tratamiento, vamos a trabajar también en el sector de los Tejares, fortaleciendo especialmente los proyectos productivos como es el apoyo a los compañeros de la Teja y Ladrillo y también una obra básica que necesita el sector que es el alcantarillado. Se está realizando el levantamiento topográfico en todo el Cantón, ahora que se cuenta con todo el equipo técnico necesario. Estamos trabajando en todo el Cantón porque lamentablemente, hay que decirlo, no había esa base técnica, esa herramienta básica para el departamento de planificación para poder trabajar de una forma planificada con lo que es la organización de los territorios de todos los sectores y barrios, lo hemos hecho, hemos iniciado ese trabajo aquí en los Tejares, eso nos va a permitir definir los sectores y sobre todo tener ya una base técnica para poder ejecutar obras importantes y prioritarias como es el agua y el alcantarillado. Asimismo invitó a celebrar juntos los 34 años de cantonización de Catamayo. Bueno, hacerles la cordial invitación para celebrar juntos ya las festividades de nuestro cantón. Iniciamos un evento pues con el 30 día jueves 30 de abril con lo que es el pregón de fiestas a partir de las 4 de la tarde y agradecer a la comunidad porque tenemos por primera vez en el Cantón 7 hermosas representantes también de San José, Trapichillo, La Vega, el sector del Porvenir 24 de Mayo, Isidro, Ayora que se han integrado a estas festividades y sobre todo eso demuestra que la comunidad está apoyando a esta administración y es un compromiso muy serio que nosotros estamos adquiriendo, invitarlos también pues para celebrar juntos un evento espectacular que vamos a realizar el día 9 de mayo lo que es la elección de la reina del cantón con la presentación de un gran artista tanto a nivel nacional como internacional Juan Fernando Velasco y el día 16 haciendo y brindiendo un justo homenaje a la madre catapallense en el parque central pues la presentación espectacular de los búfalos en concierto. Con respecto a la fecha de pregón de fiestas la primera autoridad manifestó lo siguiente Bueno nosotros recibimos una disposición por parte pues de ustedes saben de la máxima autoridad del presidente de la república se nos había informado que iban a ver el día miércoles, jueves, vacaciones y que por ende las instituciones educativas no iban a tener esa misma predisposición de participar en lo que es el pregón de fiestas por ello pues que consideramos conveniente hacer este cambio pero luego pues nos ratificaron que no que no había ningún tipo de disposición de forma oficial y que se va a continuar con lo programado que es el 30 de abril el inicio del pregón de fiesta a partir de las 4 de la tarde.